Buenas gente, ¿cómo andan? Vamos a analizar una partida Hoy En cuanto Es interesante En algunas tomas de decisiones O en usar Algunas habilidades que por ahí todos cometemos Errores porque no conocemos bien las mecánicas Porque no las pensamos A todos nos ha pasado que nos hemos Enfrentado a gente de nivel mucho más bajo Que nosotros en Galáctico Y hemos perdido Por tomar malas decisiones o por no saber Cómo interactúan algunas Algunas unidades En el juego Entonces Esto es una alineación que se usa bastante Entonces es muy probable que a veces puedan sacar ventaja O que ustedes no sepan algunas cosas Esta persona con la que me enfrenté Generalmente me gana Obviamente es una de las personas que Tiene Que está muy alto En mi servidor Ahora él estaba casi en legendario Con 50 estrellas Y yo estoy recién en diamante 3 Así que hay una diferencia Muy grande En templos, unidades Y un montón de cosas Esta pelea No la perdí yo porque jugué muy bien Si no la gané Digo, no la gané yo porque jugué muy bien Si no más bien la perdió él Porque jugó muy mal Pero vamos a analizar A ver los errores que él cometió Para que Si les llega a pasar a ustedes En la situación No los cometan tampoco Vamos a ir analizando a poco Voy poniendo pausa Y voy a ir comentando que Que es lo que Me parece a mí que hay que cambiar ¿Para que ahora estoy grabando cualquier cosa? Ahí está Ahora sí Voy a mover un poquito para atrás Acá no recuerdo bien Que baneamos Baneamos a Jun Me acuerdo Y No me acuerdo Que otra unidad Bueno acá lo primero que yo hago Es castear obviamente Un Un destrozo Para romper el escudo de Jun Saburi Marco al Jun de él Acá tuve suerte Porque me da por un buen contrato Se lo ponen a la chiqui Que la partida ha sido normal Acá yo Cometí Un error quizás Vamos a retroceder un poquito Yo acá tenía Cinco de energía Y gasto tres O sea que Solamente me hubiese Quedado para tirar algo con Ofiuco O tirar otro destrozo O curar O Rehivir O whatever Acá en esta situación Quizás hubiese sido mejor Tirar básico con Cano Entonces que hubiese podido hacer Yo acá Hubiese podido tomar Dos diferentes decisiones Una Es que Si vemos las habilidades Las velocidades Perdón El Jun Saburi Se mueve antes Que mi Thanatos Por lo tanto Eso a mí me beneficia ¿Por qué? Porque él tenía que proteger Forzadamente Al Jun Divino Entonces ¿Qué es lo que podría haber hecho yo acá? Podría haber casteado Tranquilamente Pegar básico con Cano Y acá Caster curación O revivir Él hubiese Tenido que pegar Acá El escudo Y yo después Con mi Thanatos Le hubiese tirado Del secundario La habilidad que te saca El escudo de una Al Jun Divino Y le hubiese entrado Todo el daño Al Jun Divino Y al Dragón Pero bueno Acá no la pensé bien Y en realidad Hice todo mal ¿Por qué? Porque En vez de hacer Eso Lo otro que tendría Que haber hecho acá Es Sino Volver a castear Destrozo Para que Cano No pueda proteger A ese Jun Divino Bueno Yo castegué revivir acá Muy mal De mi parte también Vamos a seguir ¿Ves? Yo me quedo sin energía Y casteo a revivir Entonces Él lo protege ahí Ahora ¿Qué es lo que pasa acá En realidad? En realidad Él no tendría Que proteger A Jun Divino Yo creo que Él También En algún punto Lo hace Para que su Jun Divino No quede en rango De Execute De mi Atena ¿Pero qué es lo que pasa? Él acá podría haber Aprovechado lo mejor Y matarme Mi Thanatos En esta situación Donde Shiru Está cubriendo A Jun Divino El que Se recibe Todo el impacto Del ojo En realidad No es Jun Divino Recuerden Recuerden que Las unidades Cuando están Abajo de la protección De Shiru Shiru recibe El 70% Del daño Si mal no recuerdo Y la unidad Solamente el 30% Entonces El que recibe La mayor cantidad De daño Es Shiru Por lo tanto El escudo Debería ir Enfocado en Shiru Para que devuelva Una mayor cantidad De daño Y quizás Él podría haber Matado a mi Thanatos Y se hubiese Librado Del ojo Ya De Del Jun Divino De él Entonces Él ahí Comete también Un error Vamos a ver Rebota el daño Y me saca 27.000 Nada más A mí Pero miren Cómo queda el Shiru Al Shiru Queda casi En tres puertos De vida Acá Acá También no me equivoco Tendría que haber Protegido Con mi John Zapur Y a lo mejor A mi Thanatos Para evitar Que se muera Pero bueno Quería proteger En realidad No sé Por qué mierda Lo pico Ahí Mi Thanatos Se muere Pero alcanza A tirar Una OE Más Acá viene el contrato De Hades Matamos dos unidades Fue importantísimo Ese Jun tenía diente Pero estaba desactivado Porque en modo Espectro Mi Thanatos Alcanza a tirar El A OE Rápido Antes de morir Desactiva Todos los combos Centrales Entonces Tuve un poco De suerte También Porque al Jun Ese Con un básico De Hades Lo maté Porque no tenía Dientes Estaba desactivado Bien Sigamos Acá vamos a ver Otro error Que comete Él Se me queda Sin contrato El Hades Entonces Que es lo que Vamos a volver Un poquito Para atrás Que es lo que Pasa Yo me quedo Sin contrato Entonces Decido Comisión Zapuri Ofico Ya no me servía Mucho La verdad A esta altura Entonces Yo decido Ponerle El escudo A mi Hades Que es lo que Hace mal Él Él se Desespera Y le tira El segundo La habilidad Dos de Thanatos La que pega Cinco veces A mi Hades Para sacarle Todo el escudo Pero que es lo que Pasa El Reflect También hace Que él Se quede Sin escudo Y eso es malo Porque yo tengo Un canon Y él no tiene Canon Entonces Si él hace Eso Se queda Sin protección Y mi canon Es un Thanatos Mitad de vida Es un target Fácil Para que Mi canon Lo mate Si él hubiese pegado Solamente un básico Mi canon No hubiese Cansado Matar a su John Zapuri Ni tampoco Sacarle todas las cargas Al Thanatos Del escudo Para matarlo Hubiese dejado Seguramente Me hubiese ido Por el John Zapuri Lo hubiese dejado En modo espectro Y le hubiesen faltado Algunos Tres golpes Todavía para matarlo De todas maneras Él ya tiene Complicaba la partida Porque Mi 1 vs 1 Es más fuerte Que el 1 vs 1 De él Obviamente Si fueran cuentas pareja Pero bueno Él tiene una cuenta Muy grande Y quizás con Lunes Pegándome Me puede ayudar A complicar la partida Pero bueno Acá Veamos lo que pasa Él me pega Me pone el ojo Se refleja Todo el daño Se saca la escuda De él También que él Se cura Un poco Casi full HP De todas maneras Para Thanatos Para canon No es problema Esto Tres golpes Y ya lo mata Se queda Sin Thanatos Ahí ya le pego Un rebote Ahí me cubre Un poco Como muere justo Atena Él me mata Pero obviamente Todavía tengo canon Bueno Esto ya está Bien Bueno Espero que Que hayan aprendido Algo que no sepan Que les haya servido Para no cometer Esos errores Por ahí A veces Uno juega Muy en automático Y hace siempre lo mismo Y a veces Hay que empezar un poco Mirar un poco Las velocidades Y planear un poco Tomarse un tiempo Porque a veces Uno ya Toca el botón Ya hizo el movimiento Y después dice No, para qué hice esto Tendría que haber hecho Tal otro Pero iba a estar Entonces Tómense su tiempo Antes de pensar Cada jugada Voy a tratar De traer partidas Así Más De análisis De cosas Finas De De partidas De mecánicas De interacciones De qué hubiese pasado Si yo hubiese hecho esto Que vea Que me pasa a mí O que por ahí vea De alguna Pelea De Jamiro O de alguna De esas personas Que son top Así que Y las vamos a analizar Así Las vamos a desconstruir Por así decirlo Para Para que sean más interesantes Un saludo grande Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! ¡Gracias!